¡Muy buenas a todos chicos! Soy RevengeKiller y bienvenidos una nueva semana a la sección de estrategias locas, una sección donde tratamos de hacer cosas directamente diferentes. Eso sí, estaréis diciendo, pero coño Revenge, si esta estrategia la trajiste la semana pasada, ¿qué haces trayéndola de nuevo? ¿No tienes ideas o qué? Sí, evidentemente y por suerte la verdad que las ideas sobran gracias a vosotros evidentemente, pero también os dije que me habían pasado cosas curiosas, cosas graciosas que os las quería enseñar. Es decir, yo intento traer una estrategia de Machamp con el movimiento Fisura y la habilidad Indefenso y justo el rival me viene con tres Pokémon voladores. Revenge, yo solo veo dos. Evidentemente no va a ser Mega Gyarados chicos, es Mega Pinsir que también es de tipo volador, por lo tanto me ha salido tres voladores ante una estrategia con un movimiento de tipo tierra, con lo cual es, what the fuck me está pasando aquí, es decir, lo intento hacer y la primera batalla que viene me salen con esto. Con lo cual quiero que veáis lo gracioso que supone, ¿no? ir con una estrategia y que te la jodan de esta manera y además de todo eso también quiero que veáis como intento salir del paso y la mala suerte que se puede llegar a tener en un combate Pokémon porque de verdad muchas veces os enseño lo bonito pero detrás de lo bonito hay muchísimas horas de combates, muchísimas horas de esfuerzo, de cabreos, de trabajo y muchísimo más, ¿vale? Simplemente esto es una pequeña muestra que quiero que lo disfrutéis y bueno, voy a intentar narrarlo de la mejor manera posible a ver si, bueno, si no me cabreo, ¿no? Porque es que al final a lo mejor lo veo repetido y me cabreo. Yo ya aquí miro Celestila, digo yo, a ver cómo bajo a Celestila, me sale el llavero loco, yo voy a hacer mi estrategia en un principio como pueda pero que claro, está Celestila delante de un Aromatize, a ver qué demonios va a hacer Aromatize porque me lo va a reventar. Con lo cual no está nada, nada bien. Le tiro el Espada Santa porque ya estoy preveyendo que no voy a poder hacer demasiado y de primeras hago el intercambio, es decir, ahora mismo Aromatize tiene la habilidad Indefenso, una habilidad que se la quiero pasar a Machamp para que pueda utilizar el Fisura con normalidad y poder reventar ojetes por doquier, ¿vale? Evidentemente a Pokémon que no vuelen, yo había visto 6 Pokémon y solamente estos eran los que volaban, es decir, Celestila, Gyarados y presumiblemente Megapinchy si es que lo tenía, yo no sabía qué Pokémon me iba a sacar el rival. Esto para mí fue una auténtica sorpresa, así que dije yo, hago la estrategia y malo será que tenga más voladores además de Celestila. Bien, ya tiene el... bueno, le voy a pasar ahora mismo el Indefenso sin problema. Ahora mismo tenemos Indefenso en Machamp con lo cual no vamos a fallar los Fisura. Eso sí, lo que no tiren los rivales a nosotros tampoco lo van a fallar. Se recupera con los restos, me había drenado, me está bastante tocando los cojoncillos y me tiro el cambio de banda. Muy bien jugado por mi parte. Onda Trueno de Klefki, Onda Trueno que iba para mi Machamp y directamente me paraliza Aromatize. Perfecto. Celestila utilizaba el cuerpo pesado en este caso contra Aromatize, es decir, el Onda Trueno contra Machamp, esto contra Aromatize y el Fisura me ha salido a pedir de boca. Fisura contra Klefki, Klefki se lo traga a la tierra y el llavero va a abrir las puertas del infierno, las puertas de Satán. Un saludo Klefki, guapetón. Va a entrar Pinsir y digo yo, no puede ser, no, 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 no puede ser que justo sea Mega Pinsir, por el amor de Dios, va a salir Incineroar, por lo menos lo intimido, aparte Mega Pinsir, un Pokémon de tipo volador que me puede reventar con el retribución y el piel celeste a mi maldito Machamp, con lo cual esto es todo malísimo, es que es todo malísimo. Simplemente metí para intimidar a Mega Pinsir y también para meterle un poquito de presión a Celestila y que lo intentara sacar, porque si no iba a estar en la mierda, me. Me protejo con Machamp, evidentemente preveyendo un buen ostión y además voy a tener acceso a sorpresa, con lo cual estoy intentando... Giga Impacto, Giga Impacto con piel celeste, ojo a esto, Giga Impacto con piel celeste, me iba a destruir, evidentemente poco eficaz, sumado a que está intimidado y me quita bastante poco. Tóxico, sorpresa. Turno, perfecto. Estoy jugando muy bien, chicos. Tóxico que va a ir contra mi Incineroar, perfecto, de momento no pasa nada. Y directamente vamos a hacer el puño y el Amen contra Mega Pinsir. ¿Cuál es el problema, chicos? Fijaos. Lo aguanta muy bien. ¿Por qué lo aguanta tan bien? Porque si recordáis, el Klevki toca pelotillas, básicamente metió el reflejo, con lo cual están, bueno, soportando los movimientos físicos de una manera que no me gusta absolutamente nada. Yo lo retiro, protege a Celestila, estaba temiendo bastante un Envitaso, Igno lo protege, y yo protejo a Machamp. ¿Por qué? Pues básicamente porque quiero volver a hacer la doble. Es decir, sé que me va a atacar con este Pokémon, ahí está. Ahora podría tirar cambio de banda o directamente volver a meter a mi Incineroar, pero se la intento liar, rezando el no quedarme paralizado. ¡No me quedé paralizado! Y el desgraciado se tira en Danza Espada y yo me cago en mi vida. ¡Madre mía! ¡Madre mía, Danza Espada! ¡Drenadoras que iban contra Machamp! Este turno lo había hecho muy bien, la verdad. Se había bosteado y a la vez me había drenado. ¡Puña ya el o para él! Y lo aguanta de nuevo, fantástico. Y digo yo, ¿y no tendré la suerte de congelarlo? Porque, oye, a lo mejor tengo una suerte aquí criminal y, oye, pues lo puedo congelar. Aquí dejé a mi Pokémon, ¿para qué? Para morir. Quería que muriera Aromatize, quería que atacara Aromatize y que directamente cayera debilitado. Yo salía con mi maravilloso Incineroar, le hacía sorpresita a Megapinsir y directamente lo podía debilizar ya haciéndole un poco de focus. Pero no. He aquí mi suerte de que directamente se protegió con Celestila. No sé muy bien por qué demonios. Y me la ligó pardísima. Vuelvo a tirarle el cambio de banda. ¿Lo trolearé? ¿No lo trolearé? Y le he conseguido trolear de nuevo con el cambio de banda que no me he quedado paralizado. Y esto es bastante positivo de momento. Es decir, estoy intentando salir del paso de una manera magistral. O sea, lo tengo absolutamente todo en contra. Me quedo a 67 de vida. Me la trago enterita. Por supuesto, la valla, que están los calzones puestos, chicos. Puño Hielo va contra Pinsir. Y ahora, por fin, un Pokémon super bosteado. Daba un poco igual porque había utilizado el Giga Impacto y tenía que descansar, ¿no? No importaba demasiado. Y justo sale Gyarados. No, no, por favor. No, no, no quiero a Gyarados, compañero. No lo quiero, compañero. Me intimida, cosa que me afecta. La verdad, me afecta muchísimo. Básicamente porque me está intimidando a Incineroar, porque me está intimidando a Machamp y porque no puede utilizar el jodido Fisura. En fin, estoy alucinando con la mala suerte que me ha tocado. O sea, yo ahora descubro que tenía tres Pokémon voladores. El resto de dos que no sacó no eran voladores. Y ya os digo yo que no pudo presumir esta estrategia. O sea, no la pudo predecir en absoluto. Pero para nada. Yo le hago todo el Focus Amen a ese Gyarados. Le tengo pánico, la verdad. Y vamos a ver qué nos hace. Directamente vuelve al Terremoto. No afecta a Celestol. Con lo cual es maravilloso. Super eficaz contra Incineroar. Recordemos que estamos intimidados todos, absolutamente todos. Y ese Celestial está muy intimidado. En Vitaso Ignio contra Celestol. Y gracias al Intimidate lo acaba aguantando. Un daño de Recoil bestial. Y aún por encima me drena al cabronazo. Yo, bueno. El combate pinta mal. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pinta bastante, bastante jodidillo en estos momentos. ¿Podremos salir del paso o no? Bueno, yo sigo dándolo todo, la verdad. Yo, aunque la estrategia que voy a hacer no me salga. Yo jamás me retiro de las batallas. Yo las juego hasta que palme, ¿vale? Hasta que gane o hasta que palme. Me normalmente palmo porque evidentemente si voy con una estrategia muy cerrada, poco puedo hacer. En este caso estoy haciendo bastante para lo cerrada de la estrategia, la verdad. Uno de mis mejores combates, sin duda. Cascadamen para Incineroar. Y ahora sí, super eficaz. Incineroar cae. Debilitado. Macha, base, puño y elamen. Perfecto. Y como veis, pues están aguantando como campeones. Yo estoy drenado. Celestila sigue recuperando ese mogollón de vida con los restos. Por cierto, me había quedado 69. Me había quedado a 69 de vida para variar. Peggy, 69. Va a salir Doublade. Con lo cual, para nada está todo perdido. Terremoto. Me vuelve a afectar a todos. Super eficaz contra Doublade. Pero está intimidado. Y yo creo que más o menos lo puede aguantar bastante bien. Sé que Macham lo va a aguantar. Perfecto. Y ahí está. Cuerpo pesado de Celestol. Que me va a arruinar el combatol. No, la verdad. Me hace bastante puva. Me mete golpe crítico. Cosa que daba igual, ¿vale? Aunque estuviera... Bueno, estaba dos veces intimidado. Sinceramente creo que no iba a influir demasiado. Eso sí. La defensa, chicos. Se aumenta la defensa. Esto es un problema. Yo me estoy bosteando con Doublade. Evidentemente lo que quiero es intentar liársela. Intentar hacerle KO directamente con Espada Santa. Pero claro, lo vuelvo a repetir. Se ha bosteado la defensa. Yo estoy a más dos. Pero él está a más uno. Evidentemente no quiero que me siga dañando. Sé que Celestila no tiene para nada lanzallamas. Sé que solo tiene cuerpo pesado. Por lo tanto, sé que puedo estar a bostearme tranquilamente. ¿Vale? Sé que no me puede hacer demasiado. Eso sí. Se va a recuperar entero de vida. Vale. No pasa nada. Yo me quiero bostear y tratar de reventarlo. Bien. Perfecto. Llevamos un Danza Spadamen. Me tiró el Drenadoras. Yo preveo que se va a proteger. O eso me pareció recordar que hice. ¿No? Prever que se iba a proteger. Me queda 96. Que es lo contrario. Por cierto, a 69. Y me tiro el Danza Espada. Pero claro, yo aquí preveía que se iba a proteger. Y no lo hizo. Llevo dos Danzas Espadas. Estoy a más cuatro, evidentemente. ¿Cuál es el problema ahora que acabo de cometer? ¿O que voy a cometer ahora mismo? Básicamente que voy ahora a predecir sí o sí. Que se va a tirar un... Eh... No. Que me va a atacar. Que me va a atacar. Que me va a atacar. Y ahora se protegió. He aquí un gran error. De todos modos, en principio podía cometer un error. Ya que no pasaba absolutamente nada. Me sigue sacando poca vida. Muy poca vida. De hecho, me saca más con las Drenadoras que con otra cosa. ¿No? Por lo tanto, sé que tengo otro turno para bostearme. Etcétera. Cuerpo pesado. Para mí, era bastante evidente. Ahora ya no se podía proteger. Y yo... Vale. Perfecto. Espada Santa para ti. No pasa nada, compañero. Espada Santa para ti. No lo debilito. Está más cua... O sea, estoy yo a más cuatro. Pero es que él está a más uno. Ha sido también bastante clave ese bosteo en defensa. Se sigue recuperando. Y como sé que es último turno, sé que se va a proteger. Y yo... Vale. Protégete. Tengo Sombra Bill. No pasa nada. Yo en este turno he metido el de Anta Espada. Y tú te acabas de proteger. Yo estoy a más seis ahora mismo. Y de un Sombra Bill por muchos restos. Y mucha mierda que tengas. Te voy a debilitar. Celestol de mierda. Me estás tocando los cojones. Pero al final quien ríe último ríe mejor. Eso suelen decir, ¿no? Por lo tanto, ante la fatalidad de que le salga un doble protección, ganaría. Pues bien. Como no. Por supuesto. Una batalla que lo doy todo y le sale el doble protección. ¡Le sale el doble protección! Es increíble. De verdad. Es que es tan increíble que me quedo sin palabras... O sea, no. Sin palabras, iba a decir. Me quedo sin palabras ante lo que me suele suceder cuando estoy grabando, cuando estoy probando cosas. Esto es mi día a día. Os lo prometo. Siempre me pasan estas putas mierdas. Siempre me pasa la mala suerte criminal. Y hoy, chicos, os la he querido enseñar porque de verdad que creo que merece la pena. Creo que os vais a sacar unas risotadas a mi costa con ese doble protección de mierda. Y sobre todo, sabiendo que el rival justamente tenía tres Pokémon voladores ante una estrategia de un... Bueno. De un movimiento de tipo tierra. Con lo cual es bastante graciosito. En fin. Reiros a mi costa, cabrones. Reiros a gusto. Despachaos a gusto también conmigo. Comentad lo que queráis. Que yo estaré dispuesto a recibir todas las hostias posibles. Es broma. Sé que sois unos cracks. Sé que sois buenísimos. Pero bueno, chicos. Lo dicho. Estas son las cosas que me pasan. Espero que me podáis dejar un like. Por lo menos para animarme a ver si llegamos a 1500 likes. Y sobre todo, compartid el vídeo con vuestros colegolas. Sobre todo, si tienen mala suerte, pues para que vean que no son los únicos. Mucha gente tiene mala suerte en Pokémon. Y yo, por lo menos, lo represento de la mejor manera posible. ¿Vale? Muchísimas gracias por aguantarme hasta el final. Os mando un pedazo de saludo. ¡Y un abrazo a todos vosotros, chicos! Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!